Para celebrar nuestros 25 años de casados, Giselle y yo viajamos a Italia para pasar unas vacaciones muy románticas. Bueno, al menos esa era la idea original, pero se convirtió en una agitada excursión, pero muy bonita al mismo tiempo. Pues ya llegamos a Italia, estamos en Roma y venimos a desayunar a un lugarcito muy simpático aquí en una avenida donde está nuestro hotel. ¿Qué te pareció el viaje? Pues bien, bien cansado. Ahorita son las 3 de la mañana de San Antonio, dormimos un poquito ahí en el avión, bueno muy poquito, yo estoy dando todo adolorido del cuello, del cuerpo de volar. Ahorita vamos a rumbo al Vaticano, vamos a ir a caminar al Vaticano porque va a empezar nuestro tour. Nuestra primera actividad llegando a Roma fue un tour al Museo del Vaticano. Visitar los museos del Vaticano es una experiencia única que debe ser vivida al menos una vez en la vida. Los museos del Vaticano han sido incluidos en la lista de los museos más importantes del mundo y visitarlos representa una etapa esencial para quien visita Roma. En el interior de los museos del Vaticano actualmente encontramos las colecciones que a través del tiempo los papas han acumulado. Además de las grandes obras maestras de todos los tiempos que se han convertido en el precioso testimonio de una era. Los museos del Vaticano no solo albergan en su interior las exquisitas colecciones de arte, arqueología y etnología creadas por los varios pontífices a lo largo de los siglos, sino que cuentan también con algunos de los lugares más exclusivos e histórica y artísticamente significativos de los palacios apostólicos. Al día siguiente, después de dormir 12 horas seguidas para recuperarnos del viaje, lo comenzamos muy temprano visitando la Fontana di Trevi, la fuente más monumental de Roma y una de las más hermosas del mundo. Esto se llama, esto es un callejón después de la entrada de la Fontana de Trevi. Está bien bonito, todos los chopes de comida, pero no se ven. Sí, cómo no, ahí está el jamón. Y del otro lado está puros cafés y fornos. Esta es la calle Murete. Murmete. Murete. El Panteón es uno de los monumentos mejor conservados de la Antigua Roma y constituye una de las cumbres de la arquitectura romana, perfecto en el equilibrio y armonía de sus formas y en su impecable construcción. La Iglesia de Santa María Magdalena es una iglesia católica construida en el siglo XVII y terminada en 1699. Peleas a muerte de gladiadores, batallas navales, luchas con leones y otros animales. Y ahí lo tienen, ese es el Coliseo de Roma, un edificio extraordinario. Todas las historias que tiene que contar esta estructura. El anfiteatro Flavio, mejor conocido como el Coliseo, constituía parte del entretenimiento público de la Antigua Roma. La inauguración se llevó a cabo en el año 80, con festejos que se prolongaron durante 100 días. Finalmente, el emperador Domiciano culminó las obras en el año 82, añadiendo un último piso. El Coliseo era una estructura radial, organizada en cinco niveles, en donde se agrupaba la gente con áreas delimitadas según la clase social. Cuanto más cerca de la arena se hallaban, mayor era el rango al que pertenecían. Con el tiempo, esta estructura sufrió cuatro terremotos y entrando a la Edad Media, se convirtió en la cantera de Roma. El Parque Arqueológico del Coliseo es el más grande del mundo. Los edificios más emblemáticos de la Antigua Roma, como el Coliseo mismo, el recinto del Foro Romano, el Palatino, el Domus Aurea, el Parque Calle Opio y el Circo Máximo, forman parte de un conjunto arqueológico que tienen como objetivo preservar los símbolos de Italia. Para terminar nuestro último día en Roma, hicimos un recorrido por los puntos más icónicos de Roma en unas motocicletas Vespa con Sidecar o vehículo lateral. Nuestra guía Mónica, una experta historiadora, nos deleitó con información, historia y anécdotas de los lugares más sobresalientes en Roma. Empezamos por visitar los alrededores del Vaticano. Pasamos por las ruinas antiguas, como el Coliseo, y el Foro Romano. Esta es la casa del aclamado artista Michelangelo. Después el campo inclinado del famoso Circo Máximo, donde una vez tuvieron lugar las carreras de carros romanos y los deportes de los espectadores. Pasamos por las iglesias más grandes e históricas de la ciudad, como San Pedro y Santa María Maggiore. También pasamos por la curiosa pirámide de Roma y la antigua Boca de la Verdad. Además nos detuvimos en el impresionante Panteón y la Plaza España. Después nos tomamos fotos en el lago Argentina, las ruinas donde fue asesinado Julio César. Y disfrutamos de la vida cotidiana en hermosas plazas como Campo de Fiori, Piazza Navona y la Fontana de Trevi. Normalmente sería imposible ver tanto en tres horas, pero con estas Vespas fue muchísimo más fácil. Son las nueve de la mañana y vamos rumbo a Florencia. La época dorada de Florencia fue durante la dinastía Medici. En el siglo XIV tuvo lugar la corriente artística llamada Renacimiento. Su aporte al arte y a la arquitectura lo ha convertido en una de las principales cunas del mundo de estos campos. Al visitar su casco histórico veremos cómo resaltan obras de la época medieval y renacentista. Entre ellas están la Basílica de Santa Cruz, el Ponte Vecchio, el Palacio Vecchio o la Cúpula de Santa María de Fiore. Así también ciertos museos como la Galería de la Academia, en donde alberga el aclamado David de Miguel Ángel, y el Palacio Pitti. El Palacio Pitti se trata de una construcción palaciega renacentista del año 1458. En su origen fue residencia del banquero florentino Luca Pitti, al cual se debe su nombre. En el año 1549 se vendió a Leonor de Toledo, duquesa consorte de Cosme y de Medici, convirtiéndose desde entonces en residencia oficial de importantes duques. El Palacio Pitti sigue cumpliendo su función de museo público, siendo sus fondos ampliados con colecciones de artes procedentes de los siglos XIX y XX. En nuestro segundo día en Florencia, hicimos un tour por la Toscana, una de las 20 regiones que conforman la República Italiana. Primero visitamos la ciudad de Siena, una de las ciudades más conocidas de Toscana. No es una gran ciudad por su tamaño, pero sí por su cultura, sus monumentos, tradiciones y patrimonio. El centro histórico está dominado por la Torre de Magia y el Duomo, la Catedral de Santa María Asunta. Después de Siena, nos llevaron a un viñedo de San Jimiano llamada Tenuta Torciano. Ahí disfrutamos de un lunch de tres tiempos, acompañados de varios vinos de la Reserva de Torciano, una familia toscana que ha producido vino durante más de tres siglos y trece generaciones. Las uvas me recuerdan mucho a las uvas de Ocampo. Tienen semillas, son chiquitas, súper dulces. Tuvimos un lunch muy especial y con un wine tasting muy sabroso. Y aparte ya venimos bien pedos por el vino. Y el dueño es el que te tiende. El dueño lupa muy agradable y compramos unas botellas y las mandé a la casa. Llegan en dos semanas y vamos a disfrutar de nuestro propio wine tasting allá en la casa. Compré todos los vinos que probamos hoy los compré. Con pasta a la boloñesa nos sirvieron. Acabamos de llegar a San Magiano, un pueblito muy bonito donde vamos a recorrer sus calles y aparte a probar su gelato, un gelato muy sabroso. ¿Cuál es tu impresión de esta ciudad? Pues venimos entrando, pero vamos a probar el gelato que ha ganado dos veces el Campeonato Mundial. San Magiano. Y esta es la plaza central. Aquí mataban a los criminales, les cortaban la cabeza, los castraban, se desangraban y la gente veía todos estos espectáculos y aplaudían. Ahí los colgaban. Y aquí está la gelatería más famosa del mundo y claro, hay una cola de 10 mil gentes queriendo comprar la gelatería, pero quiero que vivan la experiencia. Aquí regresamos otra vez a la plaza general y aquí hay una iglesia, déjame mostrarles. Está la iglesia de la plaza central. Muchos productos de piel. ¿Dónde está Giselle? Se me perdió. Y ahora hemos llegado a la ciudad de Pisa, donde vamos a ver la famosa torre inclinada. Pisa no es solo su torre inclinada, sino que cuenta con otros muchos atractivos en el centro histórico o paseando por sus calles a lo largo del Arno, Lungarni, en donde se puede encontrar multitud de huellas de su pasado histórico y disfrutar en las numerosas trotarías de una excelente gastronomía que se basa especialmente en platos de pescado. Cinque Terre es uno de los tesoros mejor guardados de Italia, una porción de terreno suspendido entre la tierra y el mar que no deja indiferentes a sus visitantes. La zona aún conserva su encanto de antaño y los agricultores continúan trabajando en los empinados terrenos como lo han hecho durante siglos. Ok, aquí llegamos a Manarola. Este es el primer pueblito de Cinque Terre que vamos a visitar. Acabamos de salir del tren, tuvimos que tomar un tren para llegar aquí y ahora vamos a ir a la placita. Pero miren qué bellas. Manarola. Con un carácter colorido y animado, Manarola es el más antiguo de Cinque Terre y además de recibir una gran cantidad de turistas, aún conserva como pilares básicos para su economía, la pesca y la viticultura. Ok, esta es la playa de Monterozo que estamos en Cinque Terre y el agua está extremadamente violenta como pueden ver. Nos cancelaron el bote. El barco que nos iba a transportar de aquí a otro pueblito se canceló porque Italia no les dio permiso de operar por la mala temporada del mar. Y miren esa muchacha que va caminando por ahí, no puede porque es pura piedra y le pican los pies y va sufriendo. Monterozo. Ubicado en un pequeño golfo natural en la parte más occidental de las cinco tierras, Monterozo es la localidad más poblada de las Cinque Terre y cuenta con las playas más extensas de la zona. Ok, acabamos de salir del túnel y esto es lo que nos encontramos, una vista de otra parte del pueblito. Aquí está la placita. ¿Tu impresión de Cinque Terre hasta ahorita? Ay, pues, como me lo imaginaba. Es un sueño de pueblitos. Estamos pasando por las calles del pueblo. Estas son las entradas de las casas. Miren qué padre se ve. Bien angostito. Ahora estamos en Bernaza y estamos haciendo una vista de la avenida principal. Acabamos de bajarnos del tren. Bernaza, localizado al norte de las Cinque Terre, Bernaza es un hermoso pueblo marinero en el que las antiguas casas de colores se agrupan junto a sorprendentes acantilados. Cuenta con un atractivo puerto natural, un antiguo castillo y una encantadora iglesia localizada junto al mar. Ok, ahora estamos en un punto histórico. Es el famoso agujero donde salen los niños de Luca a la playa. Ahí adelante. Ahí lo puedo ver. Ok, esto es Río Mayor, ¿eh? Y vamos por un túnel. Aquí nos dejó el tren. Vamos por un túnel por cinco minutos en donde vamos a llegar a la plaza central de Río Mayor. Este es el último pueblito. Bueno, faltó uno en la gira porque está muy, muy lejos. Es al norte y tienes que subir 400 escaleras. Eso es lo que dijeron y ya no había tiempo. Río Mayor es un tranquilo pueblo de pescadores con carácter pintoresco, en el que resulta un auténtico placer perderse por sus coloridas y empinadas callejuelas. El único pueblo que nos faltó visitar por falta de tiempo fue Cornilia. Bueno, pues ya se acabó el tour de Chincoterre. Vamos muy contentos. Estuvo muy padre. Lo único malo es muchísima gente. ¿Cuál fue tu impresión de este tour? Pues muy contenta. Voy con muchas imágenes en mi mente y una taza para tomar el café y acordarme todo. Toqué, metí la mano al Mediterráneo y mis pies y no es frío. O sea, no está frío. Está bien. Y es muy raro porque no hay arena en la playa. Es como piedra de mar. Sí. De río. Sí, son piedritas. No puedes caminar descalzo, duele. Y nos hubiésemos podido meter, pero pues la verdad es que no trajimos traje de bar. Y bueno, pues nos despedimos. Y el Mediterráneo. Azul. Bueno, conserva sus diferentes colores todavía. Se ven muy bonitos. Azul, turquesa, azul oscuro. Muy bonito, muy bonito. El adorno de estos pueblos. Bueno, los pueblos están divinos porque están montados en montañas. Pero lo mágico es que el mar choca ahí en esas rocas. Entonces tienes este sonido. Y pues es un adorno. Se ve divino. A diferencia de ayer en la Toscana, que también es precioso, pero no hay mar. Pues no. Entonces ya vamos de regreso a Florencia y mañana nos vamos a Denecia. Así es que nos despedimos y regresamos con ustedes más adelante. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, ya llegamos a nuestro hotel en Venecia que se llama Hotel Papadopoli. Ahí está el hotel. Y al salir del hotel está el canal. Ok, pues hemos llegado a nuestro hotel. Esta es nuestra recámara de Venecia. Vamos a echarle una vista. Está bien raro. Está todo tapizado. Como si fuera un booth de sonido. Está todo tapizado. Aquí no rebota el sonido. No hay eco. Es un estudio de grabación. Y para acá está nuestra vista. Ahí está. Ok, estamos en un restaurancito muy simpático que nos recomendó el hotel que se llama Linterna de Gas. Y este es un hogarcito muy pequeño. Todo está chiquito en Venecia. La mesa de nosotros está súper chiquitita. Estamos en el pasillo de la entrada. Y este está muy chiquito todo, pero muy simpático. Vamos a seguir adelante. Gracias. Muy bien. Acabamos de salir del restaurante. Vamos caminando por Venecia. Y pues nada, nada más vamos a andar aquí viendo, visitando. Uno de los grandes atractivos de visitar Venecia es pasear en góndola por los canales. Y lo que te recomiendo, si buscas tranquilidad, lo más adecuado es dar el paseo en góndola por los pequeños canales circundantes. Donde comprobarás que la navegación es mucho más tranquila y relajada. Ok, y aquí estamos entrando a la famosa Plaza de San Marcos. La Plaza de San Marcos se encuentra en el corazón de Venecia. Es una de las plazas más bonitas del mundo. Napoleón Bonaparte la definió como el salón más bello de Europa. Los edificios más importantes de la plaza son la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Museo Correr, el Campanario de la Basílica y la Torre del Orologio. Bueno, acabamos de llegar a la salida del Rialto. Veníamos en ese vaporeto y ya estamos saliendo del vaporeto. Y aquí está uno de los puentes, más bien el puente más antiguo de aquí de Venecia. Nada más hay cuatro y este es el más antiguo, el puente de Rialto. Entonces, este, aquí lo vamos a ver y ahí parece que adentro hay chops. Aquí escuchas de todos los idiomas, todos los idiomas juntos al mismo tiempo, todos revueltos. No sabes ni qué está hablando la gente. Tengo ganas de gritar, ¡CHINGELA SU MADRE! A ver si alguien me entiende. Pues estamos en la plaza de San Marcos y nos hace, ya está frío, son las seis de la tarde y estamos haciendo un pequeño break en este restaurante que está aquí, en este restaurante que está aquí justo en la plaza y tienen una banda, una banda en vivo con este jazzcito ligerito, casi música clásica y estamos viendo la basílica de San Marcos y la torre clásica de aquí y pues vamos a pedir una pizzita y una birra y los voy a dejar que escuchen la música en vivo. Bueno, pues ya se terminó la noche, son las ocho de la noche y ya nos vamos a descansar al hotel y aquí los dejo con unas imágenes hermosas de Venecia. Ok, pues es nuestro segundo día y acabamos de desayunar y estamos en una central de barcos porque vamos a hacer un tour a tres islas que se llaman Murano, Burano, Torcello. Murano ha conseguido fama mundial por su producción de objetos en vidrio, especialmente las lámparas realizadas con el famoso cristal de Murano. Pero la historia de la isla de Murano se remota a la época de los romanos y con el tiempo se fue desarrollando como puerto pesquero y centro de comercio. En el siglo XI perdió vigor al desplazarse gran parte de su población a la zona de Desorouro en Venecia y en 1291 la gran mayoría de fabricantes de vidrio de Venecia se concentraron en Murano. Con el tiempo esta isla se convirtió en el más importante centro de producción de cristalería de toda Europa. Ok, este es Torcello. Acabamos de llegar a Torcello con el tour. La isla de Torcello fue en su día la más importante de Venecia. Torcello conserva ese aspecto natural y verde más primitivo y bello de la laguna de Venecia, donde podemos apreciar la historia y el desarrollo de Venecia y cómo debió haber lucido en sus primeros años de historia. En este contenedor que ven ustedes aquí, castraban y les cortaban la cabeza a los turistas americanos que venían aquí, irrespetuosos. Les cortaban la cabeza, la sangre quedaba dentro de este pozo y la dejaban fermentar para hacer sus bebidas alcohólicas. Muy bien, ahora hemos llegado a la isla de Burano. Esta es la última isla de nuestro tour. Aquí se caracteriza el color de las casitas porque los pescadores, así es como reconocían esta isla cuando venían del mar abierto, después de hacer sus trayectorias de pesca. El frito misto es una copita de frituras que compramos en Cinque Terre. Es camarón, pulpito, calamares. Ahí lo tienen, ahí lo venden. Sí, está rico. Burano es un lugar con mucha vida y en esta pequeña isla viven 4,000 habitantes. Perderte por las pequeñas calles de Burano es una delicia para los sentidos, llena de color, y es lo mejor que debes hacer en Burano. Además de por sus coloridas casas, la isla de Burano también es famosa por sus grandes artesanos del encaje de hilo. Estamos comiendo lunch en un restaurante italiano que se llama Terrazza Sommariva. El gran canal está aquí atrás de nosotros y estamos disfrutando de una cervecita que se llama Moretti, que es la mejor de aquí. ¿Tu impresión de los tres pueblitos, las tres islas? Pues el pueblito que más me gustó, Burano. El del vidrio me gustó mucho, pero me gustó más el último porque fabrican sus propios encajes. Entonces está todo lleno de encajes y de costureras y se ven muy bonitas, mascadas, muy bonito. Y aparte hacen galletas, pero es un pueblo pintoresco lleno de colores, muy bonito. Muy bonito ver ellos. Cuando el Palacio Ducal fue construido tenía un diseño similar al de un castillo, con torres en las esquinas, ya que se encontraba en un punto estratégico de acceso al mar. Con el pasar del tiempo, remodelaciones e incendios, este majestuoso palacio ha llegado a ser lo que conocemos hoy en día. Actualmente el Palacio Ducal es un museo que ofrece exhibiciones de gran interés histórico y se encuentra abierto al público ofreciendo una gran variedad de itinerarios, entre ellos los recorridos especiales de los itinerarios secretos del Palacio Ducal y los tesoros escondidos del Dux. El Palacio Ducal ofrece una extraordinaria experiencia para quien tiene interés en la historia de la ciudad de La Laguna y en el diseño de los interiores del palacio que impresiona a más de uno. Este es el puente de los suspiros que conecta al Palacio de los Dogos con las cárceles nuevas de 1700. Por aquí traían a los prisioneros y por esta ventanita los prisioneros, acuerden, estaban en unos pozos llenos de ratas y nunca tuvieron luz. Estaban encerrados y cuando pasaban por aquí, esta ventanita era la única vista que tenían al mundo exterior antes de que fueran asesinados por sus crímenes. Este es el puente de los suspiros porque aquí llegaban, veían por esa ventanita y suspiraban. Las prisiones del Palacio Ducal eran consideradas las más seguras y temidas de Europa. Todavía se puede visitar la cámara de tortura, las estrechas celdas y los túneles, donde los prisioneros que habían cometido graves delitos contra la república cumplían sus sentencias en condiciones muy duras. Después, visitamos la Basílica de San Marcos, el templo religioso más importante de la ciudad de Venecia. Está ubicada junto al Palacio Ducal y ha sido desde siempre el centro de la vida pública y religiosa de la ciudad. La Basílica de San Marcos es una intrigante combinación de estilos arquitectónicos y de arte. Es el testimonio de la riqueza y el poderío de la serenísima República de Venecia, así como las temerarias aventuras de sus habitantes en el Mediterráneo, como comerciantes y como conquistadores. Hoy en día, esta Basílica recibe a cientos de miles de visitantes todos los años. Esta Basílica tiene un interés histórico muy especial, ya que era aquí donde los duques de Venecia eran consagrados. Ok, pues como les comentaba, ya terminamos el tour de la Plaza de San Marcos y ahora vamos rumbo al área del Papagópolis, que es nuestro hotel. Y vamos a dar un recorrido por allá para ver qué cosas hay, porque aquí ya le dimos la vuelta a todo, ¿verdad? Vimos shops, vivimos restaurantes, comimos lasaña, pizza, ¿qué más? Coca europea. ¿Caca europea? Coca. Coca. Aquí les damos un panorama de lo que vamos viendo en el autobús, más bien el barco este, que es el transporte público de aquí de Venecia, es un transporte público que se llama Vaporetto. Muy bien, pues esta es nuestra última noche en Venecia. Allá atrás de nosotros pueden ver nuestro hotel, ese es el Hotel Papagópolis. Y bueno, pues ya se acabaron nuestras vacaciones, nos despedimos de Venecia y de Italia. Y mañana de mañana nos vamos tempranito a San Antonio. Ya, vamos a América. Ya, ya somos. Con el Papagópolis, con las batas de Papagópolis, nos vamos a descansar y nos vemos en San Antonio. Gracias. Gracias.